Motorland Aragón celebra durante los días 3, 4 y 5 de noviembre tres jornadas de entrenamientos colectivos de las World Series Bay Renault de cara a preparar la temporada 2015. Alex Albón del equipo Lotus fue el más rápido en la jornada del lunes dentro de la lista de inscritos de la fórmula Renault 3.5 que viene a componerse del vivero de 2014 y también de jóvenes pilotos invitados por Renault Sport Technologies. En la segunda jornada de nuevo el equipo Lotus fue el más fuerte gracias al crono conseguido por Mathieu Vaxivier. El francés dominó las dos sesiones logrando la mejor prestación con 1 minuto 41 segundos y 149 milésimas superando a los pilotos de Zeta Cors e Internacional Draco Racing. Tras las tormentas caídas en la noche anterior los participantes iniciaban las tandas con neumáticos de lluvia. Las condiciones mejoraban a cada paso por la línea de llegada y pronto calzaron las ruedas lisas y los tiempos descendieron rápidamente. Por la tarde se batieron los tiempos de la mañana y se fueron alternando los puestos de cabeza. El primero en batir el crono de la mañana fue el francés Mathieu que acabaría la jornada en lo más alto de tabla de tiempos. Hoy tercera y última jornada de entrenamiento donde el fuerte viento es el protagonista en la pista. Veremos si se pueden bajar los tiempos logrados en las dos jornadas pasadas. Recordar que el récord de pistas sigue en manos de Carlos Sainz Jr. con 1 minuto 38 segundos y 340 milésimas.